Estamos con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, que salió recién, con una confirmación importante. Luis, recién le consultaba si iba a ser suspendida o postergada la fecha del ascenso y usted me decía que todo el fútbol, ¿es así? La primera decisión nuestra fue suspender la fecha de la categoría, pero después, hoy, coincidentemente con lo que pasó, yo tenía una reunión programada con Marchi a las 10 de la mañana, que está acá en la casa, lo estuvimos analizando, lo consulté con algunos presidentes y todos estuvieron de acuerdo en que había que reprogramar la fecha y que no haya fútbol este fin de semana. ¿Con qué pudo dialogar? ¿Con qué presidente de fútbol pudo dialogar? Con los que pude encontrar, hablé con Angelici, con Blanco, con Moyano, con Tinelli, hablé con alguna gente más y el acuerdo es de todos. ¿No tiene nada que ver en los partidos de esta noche? Digo, eso se juega desde Conmebol y los partidos por Copa, digo. No, eso está organizado, son partidos de Conmebol y se van a jugar. ¿Qué le dijeron o pudo dialogar con alguien de San Martín de Bursaco? Se sabe que están en la morgue acompañando, en este caso, a los familiares. Bueno, acá lo que ahora hay que hacer un esfuerzo, obviamente, todos los que podamos en que la familia pueda retirar el cuerpo de este chico, creo que lo van a llevar a Jujuy para su velatorio y bueno, y dejar las cosas ahí porque este tema no... Yo bajé ahora para que ustedes queden libres, explicarles, pero este tema no da para más. ¿Se puede comentar algo más de la reunión que tuvo con Marchi? No, la reunión que tuvo con Marchi era por cosas del fútbol, desgraciadamente coincidió con este hecho fatal y ahora seguiremos hablando de otras cosas, pero a mí me gustaría que este tema no agregar nada porque pareciera que yo bajé por respeto a ustedes para que sepan lo que vamos a hacer, para que puedan liberarse y dedicarse al laburo. Una sola consulta, porque esto tiene que ver con el duelo, entendemos. Ahora, en relación a medidas que ahora se entienden como de seguridad también o que se cumpla en todo caso reglamento y demás, ¿se va a conversar en adelante? ¿Hay pautadas reuniones? No es el momento. Y yo digo que todo hecho fatal siempre que sacamos conclusiones y tratar si se puede minimizar o evitar, hacerlo, pero yo creo que no es el momento.